y aquí terminamos la ruta de hoy día 5 de junio 2021 sábado en el aparcamiento del día donde dejamos las bicis con los compañeros emilio cachitas mosquete estamos aquí salvos sanos y salvos en la campanera siempre nos ha acompañado con ella y con todos los santos porque ha pintado porque será mira que todo el que no sabe fue la llave de la verdad dice que no eres buena a la azucena te quisiera comparar dile que para esa novia que va robando pregonando no tener quiere que para saber de su historia la andan buscando como es cuando al que quiere ay campanera ¿dónde está el jefe? aunque la gente no quiera tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios su pregonera emilio canta para 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 pa 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 ¿dónde estaba el jefe? estoy haciendo mesosas bueno aquí emilio pero hola que tal buenas tardes hemos llegado señalanda conquistada una ciudad una ciudad más y entonces porque has pintado tus ojeras la flor de lilio real porque te han puesto de seda ay campanera porque será ah ah